Todo empezó con una sonrisa, una mirada, una caricia y un emotivo abrazo No imaginamos lo que vendría, lo que veamos pasaría al cabo de un mes y medio Sucedió rápidamente, lo comentaba la gente Que aunque lo llegasemos aquí a Villalbo Puse mi ancena de poesías, mientras tú me divertías contándome secretos Al poco tiempo me enamoraste sin querer, me cautivaste con el libro de misterio Y es que eres tan sorprendente, como es a los que se enciende Poco en los ojos de una tarde de verano Así fue que nuestra historia comenzó y anteñuelta a memoria El momento en que sube que tú y yo éramos uno y que siempre íbamos a estar juntos Y ahora que han pasado miles de meses, odiando como la primera vez Poco en los que no dejé, nunca lo dejé Y el cariño me hace ¿Cómo olvidar nuestro primer beso? Que aunque no fue tan perfecto, otro mundo me transportó O la primera peli que vimos, nadie fue en Tintarandino que al final no te gustó Con tus marías y mares, aún creo que por una proezón Este tanto se le he elegido haya sido yo Así fue que nuestra historia comenzó, yo tengo en la memoria Y el momento en que sube que tú y yo éramos uno y que siempre íbamos a estar juntos Y ahora que han pasado miles de meses, odiando como la primera vez El momento de que quiero, nunca lo dejé Ya Como empezó con un par a 100 y mientras eso esté la lenta, esta será nuestra casa Gracias See you